hola amigos de Youtube,bienvenidos al canal en este video voy a mostrarles como iniciar el tejido de una atarraya este hilo nos va a servir para atar a la pared o a un punto de sujeción y en este otro lado vamos a colocar las mallas bien esto vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar a hacer las mallas de una manera simple y fácil esta punta,esta punta voy a atar a un sitio fijo una vez que lo tengo atado vamos a comenzar a hacer las mallas aquí tengo un mallero y bueno lo primero que voy a hacer es un nudo una gasa una gasa con un nudo ciego como se puede ver lo hacemos así y aquí vamos a comenzar a hacer una malla hacemos un nudo tiramos y ya tenemos el nudo soltamos y nuevamente cogemos esta gasa tiramos y ya tenemos el nudo soltamos ponemos la regla aquí y nuevamente cogemos la gasa cogemos el mallero y nuevamente cogemos esta gasa lo pegamos al mallero hacemos el nudo tiramos ahora soltamos nuevamente ponemos la regla aquí y nuevamente cogemos la gasa seguimos avanzando soltamos otra vez cogemos la gasa y hacemos bastantes mallas lo suficiente como para iniciar una atarraya yo las comienzo desde setenta y dos mallas por lo tanto tengo que hacer setenta y dos mallas vamos a vamos a vamos a continuar tejiendo cogemos la malla la gasa y hacemos el nudo soltamos nuevamente cogemos la malla y hacemos otro nudo ya tenemos uno,dos,tres,cuatro mallas vamos a hacer diez mallas ya que este es un video en el cual estoy demostrando como hacer el inicio de una atarraya de manera simple y fácil de hacer pegamos el nudo pegamos el mallero tiramos y ya tenemos el nudo nuevamente hacemos lo mismo y otra vez voy a ponerlo para que se pueda ver bien no se puede apreciar no se puede apreciar vamos a hacer algo más alejado así continuamos tejiendo más mallas vean que tan fácil es hacer las mallas y que fácil es iniciar una atarraya y vamos a contar cuantas mallas tenemos vamos a contar cuantas mallas tenemos cuatro cinco seis siete nos faltan tres mallas vamos a completar a las diez mallas vamos a ponerlo fijamente cogemos la danza y hacemos el nudo vamos a tardar un minuto el tejido de mallas no sé si no se está ocurriendo seguimos con el tejido de mallas para el inicio de una atarraya como decía este es un video de ejemplo no es nada serio es un video de ejemplo donde vamos a comenzar el inicio de una atarraya con diez mallas una malla más bien se nos acabó el hilo vamos a cargar la aguja con más hilo y así poder terminar este pequeño proyecto donde voy a mostrarles como hacer el inicio de una atarraya vamos a cargar la aguja vamos a empalmar con un nudo de empalme para seguir con este pequeño proyecto hacemos el nudo ahora cogemos el otro extremo y hacemos un nudo ciego sobre el hilo que nos ha quedado donde el tejido cortamos aquí cortamos también aquí y seguimos tejiendo en el medio quiero hacerles recordar que este nudo de empalme siempre tiene que ir ahí aquí en el medio hay que tratar de ponerlo en el medio nunca que esté cerca al medio bien, seguimos haciendo mallas me parece que ya tenemos las diez mallas vamos a contar cuantos tenemos tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ahora vamos a recoger las mallas y volvemos a ayudarnos voy a ayudarme de este pequeño mosquetón solamente nos va a servir para coger las mallas tenemos una malla dos mallas tres esto también cuatro esto también lo cocemos y esto también lo cocemos y finalizamos con esta mira así fíjense como nos ha quedado y como les tiene que quedar también a ustedes tres aquí solo tenemos diez mallas para comenzar una aterraia tenemos que tener un aproximado de cincuenta mallas como mínimo y setenta y dos mallas esta bien yo voy a comenzar o yo siempre comienzo con setenta y dos mallas bien vamos a continuar con la segunda parte del tejido esto esto vamos a coger este hilo de manera que esto voy a atar a un sitio fijo vamos a atarlo bien ahora que lo tenemos así vamos a comenzar con la segunda parte del tejido bien amigos vamos a seguir con la segunda vuelta una vez que lo tenemos así vamos a pasar la aguja por el mosquetón cogemos estos dos hilos y hacemos un nudo este nudo vamos a ponerlo a la dirección de esta linea de esta fila de muros lo ponemos ahí y ahora continuamos con la segunda fila la segunda fila lo pegamos al mallero tiramos y ya tenemos el nudo seguimos con este otro ojo hacemos lo mismo seguimos cogiendo otra malla hacemos el nudo cogemos también la siguiente malla y así lo hacemos hasta terminar con esta fila bien hemos terminado la segunda fila de mallas y ahora regresamos con una tercera fila voy a mostrarles como se regresa es tan fácil y tan sencillo cogemos la siguiente maña y hacemos el nudo también hacemos el nudo y medio vean como nos esta quedando es tan simple la inición de una anterralla vean como nos queda bien amigos hasta aquí con este video espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente